Estas son algunas de las recomendaciones que da la Dirección General de Protección Civil Bomberos, encabezadas por Rubén Robles. En esta temporada se utiliza mucho lo que es la pirotecnia y algunas personas se acostumbran a salir de sus mismos domicilios a detonar armas de fuego. En esta temporada ya hemos tenido varios incendios causados por la pirotecnia mal utilizada o pirotecnia china que no tiene ninguna calidad, ninguna certificación en cuanto a la seguridad. Nos han generado varias emergencias. Así como recomendarle a la gente en este fin de año que acostumbra salir con sus armas de fuego, pues la mayoría de estas balas no tienen un destino, una trayectoria definida. La bala que sube baja con la misma velocidad y puede caer en núcleos de personas en donde estén jugando, estén conviviendo. Entonces le recomendamos abstenerse de hacer estas situaciones aún estando en campo abierto, aún estando en comunidades. Puede ser que una bala perdida pueda venir a arrebatar la vida a cualquier persona. La pirotecnia para el consumo en el momento, hablemos de castillos, por encima de los 10 kilos la ley de armas de fuegos y explosivos, que depende de la Sedena, pues marca que debe haber un permiso especial. Cuando es menos de 10 kilos no hay permisos especiales, pero aún así, nosotros por el riesgo inminente no permitimos que se almacene en comercios semifijos o fijos para la venta individual porque esto genera un riesgo. Entonces para nosotros, para la ley de protección civil no está permitido quemar pólvora cuando no es por una persona certificada. Con imágenes de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.